Buenas tardes, pues dando a conocer ahorita aquí tres iniciativas que presentamos la semana pasada de tres programas sociales. El primero, de nueva cuenta, es Calentadores Solares 2024 en su segunda edición. Dichos calentadores solares, pues bueno, serían 117 a beneficiar 117 familias, para lo cual hay una inversión por la cantidad de 324 mil 150 pesos. Dichos calentadores, pues bueno, son de muy buena calidad, de 10 tubos y de acero inoxidable con una capacidad de 120 litros. Para esta iniciativa se aprobaron las reglas de operación y por consiguiente se abre la convocatoria. Dicha convocatoria se abrió a partir del día 8 de febrero y termina el 23 de febrero de este mismo mes. Por lo tanto, quien en su momento reúna los requisitos que se están pidiendo dentro de la misma convocatoria, pueden acudir a Participación Ciudadana para hacer su trámite y ser acreedores a lo que reglas dentro de la convocatoria, perdón, que primero es la convocatoria del 8 al 23 de febrero y luego ya de ahí viene la realización de un estudio socioeconómico para saber si son acreedores a dichos calentadores, ya que dicho programa está destinado a las personas que en su momento lo necesiten. El primer requisito es que tengan un tinaco para poder en su momento hacer las conexiones correspondientes. No tiene caso hacer una petición de un calentador cuando no se tiene lo primordial que es un tinaco en donde se pueda captar el agua que en su momento va destinado a la misma conexión que se hace con el calentador. Viene la sesión del Consejo Regulador del 11 al 15 de marzo y la entrega del 18 al 22 de marzo de 2024. Esto quiere decir que en su momento es dentro de los términos antes de que empiece una veda electoral. Estamos cuidando las formas para llevar a cabo la entrega de dichos programas. Después ya se hace la visita de comprobación y la comprobación del recurso, es decir, que quede debidamente instalado. Eso es en lo que viene a ser el beneficio para las familias que vienen a ser lo del calentador solar. No cualquier persona. Estamos tratando de llegar a las más personas que se puedan. Es decir, las personas que ya fueron beneficiadas el año pasado con algún programa y el antepasado con algún programa no pueden tener acceso a este programa para que en su momento se vean beneficiadas más personas. Porque beneficiar a una sola persona en la primera edición quizás con techo digno, en la segunda con calentador o tinacos y en esta tercera volver a solicitar si le dieron el tinaco al calentador, pues bueno, se está beneficiando una sola persona. Queremos llegar a la mayor población que se pueda para que la mayoría se vea beneficiada. Entonces, no tiene que estar dentro del padrón de beneficiarios de los dos años anteriores para poder tener acceso a un calentador solar totalmente gratuito. ¡Gracias!